Una hora menos en la comunidad canaria. Es uno que es puntual, es el primero de sentado, usted lo sabe, ¿no? Una hora menos en la comunidad canaria. ¿Está tutorial? Voy a hacer un trabajo. Venga, vamos a empezar. Vamos a empezar, vamos a empezar, que tenemos aquí que este es el C.I.R., ¿no? Este es el C.I.R. C.I.R., muy bien. ¿Eh? Vamos, vamos, sí, está, Julián está. Julián está, vale. Vamos a ver. Estamos ocupados. Los gráficos, pues vamos a empezar por el objetivo, motor. Mejorar la coordinación, velocidad de reacción, reflejo y compenetración con los compañeros. Como objetivo, motor, la compenetración entre los compañeros, espero que nunca sea motor. No, pero es bonito porque... Bueno, puede ser. Depende, depende. Porque va a ser aquí... Yo conozco compañeros que se han compenetrado motormente. Ya, ya, pero es que esto... Y para la clase de juego, yo creo que ya tenemos bastante, ¿eh? Para que haya compenetración, no. Para que haya compenetración, claro que sí. Juegos motores, no. O sea, eso no es un objetivo motor. Y luego, mejorar la coordinación, para así cruzar por eso. Velocidad de reacción, reflejo para poder... Bueno, lo demás, no es objetivo motor. Poder trabajo no es objetivo motor. Y luego, intentar cruzar el mayor número de veces posible hacia la otra mitad del campo. Pues eso sí es. Mediante amargo, pinta, tan... No tenéis que aplicar eso, sino poner... Poner el objetivo de consecución. Ser el último que quede de todos sin ser pillado. Está claro que esto era la muralla. La muralla, siempre blanco. Claro, escalaría la muralla. De todos lados es... Bueno, le dicen nombres por raros. Bueno, el tiempo, el tiempo está aceptable. Y los gráficos, pues bueno, parece que todos van a correr en curva. Y no sé, pinta no he puesto ninguna, pero... Pero ya está, pinta desde luego no he puesto ninguna. Y vamos a ver, ¿cómo veías allí al fondo los gráficos? Mario, mi preferencia es la Mario. Muy bien, muy bien. Muy bien, me ha grabado el amor, Quisi. ¿Eh? Allí cómo se ve, ¿eh? Los gráficos. A ver si hay limpieza. Los gráficos. A ver si hay limpieza. La línea... Eh, la línea es muy fácil de hacerla más gorda. Facilísimo. Pero no, así en caso. Eh, mirad. No sé si os lo he dicho, creo que os lo he dicho varias veces, pero vamos a ver si esto... Dios mío. Vamos a ver. Cuando vaya a hacer una línea, por ejemplo una línea curva, con cinta, con lo que sea... Ay, ¿lo podéis repetir, por favor? Lo voy a repetir. Vamos a ver. Mira, cogemos este, este... Por ejemplo, para curva, para línea recta... Puedes hacerlo a mano alzada también, pero así te sale, por ejemplo, unos van botando el balón, pues sería esto así. ¿Vale? Por ejemplo. Ahí. Si os dais cuenta queda así muy fino. ¿Qué es lo que habéis hecho vosotros? Silencio. Ya que os estoy ahí haciendo esto, lo único que tenéis que hacer es ponerlo, por ejemplo, color... en negro. Grosor, ocho. Punta de flecha para poner la dirección, esta. Lo que me he dado cuenta es que ninguno de vosotros ha tenido la mínima curiosidad de hacer algo más o muy poco, pero bueno no os preocupéis y eso lo tendremos en cuenta y bueno, habéis puesto algunas calificaciones el tiempo está bien los objetivos regular bueno, ahí está, vamos a empezar venga este juego consiste en aquí hay un problema en la araña pero en mi Canarias le hicimos la muralla en China consiste en una persona se la queda, vamos a coger la línea entera del campo que va a ser la línea naranja uno se la queda en medio que va a ser el centro del campo no puede salirse la línea palanca ni para atrás solo se puede mover en lateral si yo pillo a Ángela pues Ángela me da la mano y vamos de la mano a coger a la persona es nuestra grana también, nos trae a la muería la reina, quien se salga de la línea o pise fuera se la queda y pasa para adentro ¿entendieron? no, 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 no hola mamá, a mí creo que tal que no me queda hombre, aquí está no, 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 no no, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!